A continuación en AXM, las reglas del juego. AXM, las reglas del juego. ¿Podemos coger este caso? ¿Y si es inocente? ¿De verdad lo cree? No importa lo que yo crea, sino lo que podéis probar. Oye, si vemos algo sospechoso, lo decimos. Pues sin causa. El lunes por la noche. Episodio final en AXM. En algún momento tendrás que dejarlo. Ahora no puedo. Quiero ser el auténtico campeón de Tianjin. No puedo parar. Un verdadero luchador solo tiene una cosa en la cabeza. Seguir peleando. ¡Que salga todo el mundo! El domingo por la noche. No olvides que tu enemigo más poderoso está dentro de ti. Fearless, sin miedo. ¡Los has vencido a todos! Te equivocas. Aún quedan malos. En AXM. ¿Qué tenemos? Se han enfrentado a criminales de todo tipo. Es un comportamiento muy inquietante. Han analizado las conductas más complejas. Despersonaliza a la víctima. Creen haberlo visto todo. Me gano la vida estudiando a gente como tú. Te conozco mejor de lo que te conoces a ti mismo. Pero nunca han estado tan cerca... Agente Hots, tiene que ver esto. ...de una mente así. Esto no será fácil. Los viernes a las 9 y media de la noche, mentes criminales. Y a las 10 y media, las reglas del juego en AXM. Su primera misión. ¿Cómo quieres que me meta ahí dentro? Su primer día como jefa. ¿Qué hace? ¿Torturar a ese hombre? Aún no. Su primer día como exjefe. No necesitarán un tanque, ¿verdad? Le juro que si no fuera mi jefa, la mataría. Su primera pelea. Menuda forma de abrir un maletín. Lo mejor de este trabajo... ¿Cómo me voy a divertir? ...es que siempre hay una primera vez para todos. Normalmente somos más profesionales. Claro que no. Escudo Humano. El miércoles por la noche, un nuevo episodio en AXM. Vale, estuve en la casa, sí. Pero yo no la maté. Te diré lo que pasó, Omar. Tú estabas pintarrajeando el muro y la señora Wesley que abrió la puerta y te vio. La empujaste hacia adentro y cogiste el primer objeto que encontraste para que no llamase a la policía y no volvieran a meterte en la cárcel. Oiga...